Tortillaland mejores momentos número 13 Entremando la mamá donde crece A ver, vamos a ver mejores momentos de Tortillaland Me sirve Este video está creado Al final de entretener ¿Por qué no vas a tu laboratorio Y consultas la manera de chingar a tu madre? Vamos a ver Pero espérate ¿Han visto la hora que es? No me acuerdo de la casa de papel Pero sí, Ibai Me pasa Le acaban de joder la referencia Me pasa contigo ¿Qué? Sí Sí Calles, esto es maravilloso No, no, no Pero es más Todos estábamos hasta la verga Este día en el En la puta prisión Todos estábamos hasta la verga Todos nos queríamos ir Y de repente llega el hijo de puta Carches diciendo ¡Que yo soy el abogado! Y es como hijo de puta ¡Vete! No os dais cuenta No os dais cuenta Pero no solo es con mi vecino Bijín También es con Juan Yo me voy a la mierda Y con Bijín Sí, hombre, venga, vámonos Tengo amor para todos Una lima Escucha Te tienes que poner aquí, ¿vale? Y vas a viajar al futuro o al pasado Donde tú quieras Simplemente tienes que gritarlo en alto A ver ¡Y quiero viajar al futuro! Pero, Jager, di ¡Quiero viajar al futuro, señor Pepino! Quiero viajar al futuro, señor Pepino Dame ese viaje Dame ese viaje en el tiempo Nice ¿Qué ha pasado? ¿Se le cerró el juego? Claro, he viajado al año 12.500 Cuando el año ya Minecraft ya no existe El año del Minecraft ya no existe ¿Está en el cuarto ya? ¡Hostias! Queda encerrado el pendejo ¡Mierda! Acaba de tirar su espada No solo queda encerrado Sino que acaba de tirar su espada a la basura ¡Qué bobo! Ese es matar o atentarme Está en el pueblo Está en el pueblo Vegetta 77 Está en el pueblo Se ha colado ¿Y por qué lo dices tan tranquilo? Si literalmente se acaba de colar Bin Laden en Estados Unidos Sí, se ha colado Está aquí Bin Laden, un saludo ¿Quieres que te lo presente? No No me jodas Es un hijo de puta ¿Pero quién ha sido? Pues Orman, el payaso Como no le hicimos nada, ahí está otra vez Es que ¿sabes qué pasa? Hoy cuando hemos... Que no le dimos venganza Cuando hemos entrado, estaba la aduana La puerta abierta, se la dejaron ayer abierta ¿Quién fue el último ayer en irse? Ni puta idea ¿Pero llega hasta arriba esto? Pues fue el Ibai, fue el tonto de Ibai Arriba Juan y arriba el chat Es que llega hasta la casa Mañana voy a llegar tan temprano Que creo que no les daré chance de que me pinten nada Es que mañana voy a llegar a las 10 de la mañana Voy a llegar a sus... A sus 5 pm Madre mía lo que te ha... Madre mía No, no, no Esto es terrible A ver Si os dejáis la aduana abierta Puede entrar cualquiera Eres muy tonto Disfruta de tus escaleras Firmado Thorman Otra vez el... ¡Mira! Tiene... Tiene 4 horas al día Y gasta 15 minutos en esto ¡El bobo! Se está riendo en mute ¡Estoy delicado! ¡Perdí un amigo! ¡Me puedo morir! Madre Para mods Ah, vale, vale, guay No se ve porque... Voy a quitar mi cámara Porque estamos tapando todas las reacciones Nooo Se cagó el water drop Qué pendejo Qué pendejo No hay persona más pendeja que Carchus Voy a intentar coger ese cubo de agua, ¿vale? A ver Yo confío en Carchus, ¿eh? I believe Pero... Pero... ¿What the fuck? ¿Dime tú qué estás haciendo? ¿Ah? ¡Dime tú! ¡Ah, Dios! Pero... Tienes razón Disfruta mis últimos beats Bien humilde Ah, está llenando mi casa de agua Un abrazo Te quiero, Thorman Juan, no te he pintado nunca la escalera Pero te juro que te voy a pintar la casa de negro entera o de lo que sea Te lo voy a llenar de carteles como no pares Y te tomaste el tiempo, desgraciado De hacer un maldito... Que me están inundando la casa Me están inundando la casa De esta panda de payasos Pero, ¿qué estáis haciendo? ¡Parad ya! Pero es que yo no he hecho nada ¡Nada! Yo no he hecho nada Pero... O sea, nadie se hace... Vamos a hacer pagar a un hijo de perra ¿Cómo? A un hijo de la gran perra Espera, no, no, no Ahí ya... Ya lo tenemos Espérate, no, no, no La cara... ¿Era yo? ¿En serio? No, tú no No sabía yo que iba a ser tan fácil ¿En serio? ¿Yo qué he hecho, tío? ¿Me estaba filmando? ¿Por qué se podría arrestar a Ibai? ¿Por preocuparse demasiado por su casa? ¿Por querer demasiado su hogar? No hay un motivo No, no hay un motivo Ni queriéndolo ¿Por favor? Yo, sinceramente Quería hacer el amor con The Greft ¿Cómo? Si, amor, no otra cosa No la saquéis de contexto, por favor Bueno Si dices Yo, sinceramente Quería hacer el amor con The Greft Es que no hay otro contexto Lo siento ¿Pero cómo lo...? Uy, casi Una polla ¡No me empujes! No, salta ¡Salta! 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 ¡No, que bobo que es! ¡Y malpe... ¡Y malpeo! ¡Y malepox! ¡Un abrazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡También se... También se murió ¡Bismanurona, eh! ¡Normal! A tomar por culo es el momento Ah, fue cuando puso Cuando yo me fui El día que tuvimos el capituirazo de la escalera Greft entró Y puso una alarma Que era imposible de quitar esa mierda Pero imposible Porque la otra alarma La que estaban poniendo antes Lo que hacía era Que era una de proximidad Entre más cerca estabas Más fuerte la escuchabas Y podías llegar a ella Esta lo que hacía Es como que no tenía proximidad Entonces había un radio En el cual se escuchaba La alarma igual de fuerte En todos lados ¿Este bloque está reforzado? Sí Pongo esto A la verga A la verga se mamó Y se va ¡Qué hijo de puta! Y se va ¿Cómo vas con el restaurante? No he empezado Va a ir Aquí ¡Qué horror! O sea Eso lo puso en aduana Ahí va Y está en su casa O sea Se escuchaba en todo el pueblo ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y es que no le hagas O sea Lo he hecho No le hagas No le hagas ¡Qué hijo de puta! Que horror, eh Se estresaron mucho estos cabrones A lo que sé Tanto Ibai como Iguín estaban Terriblemente estresados Pero pues obviamente Y los chats también estaban Que se estaban mordiendo los testículos Que llegan los ovnis Flipazo ¿Habéis jugado al GTA? Creo que a ambos nos conocieron el GTA El bobo Va por la calle y te dice uno ¿Habéis jugado al GTA? Te voy a quemar la casa ¿Hacemos un beso de cinco? ¿Qué haces? A la chica esta, por favor Si estás cachonda Vete, vete, por favor Vete, Nia Porque estamos decapitando a un tío Ibai, no hables mucho Y estaré bien, tranquilo Toma Toma Por favor, no, eh Que es que no A ver, a ver Te prometo que cuando Sepa manejar mis poderes Volverás a la vida Y volveremos a ser felices juntos Volveré a montarte Acogerte Te lo juro, amigo Ha sonado muy mal Y te prometo, cerdo Que volveré a cogerte En todos lados Que bonito, que bonito Te cogeré No, no, no Pero no digas esa palabra Me sirve No Y cuando te agarre Ya dos meses Que emoción No digas eso, por Dios Que suena muy mal Te extraño Te extraño Jonathan Puerco Es un cerdófilo Es un cerdófilo Que bonito queda con esto ¿Tú qué hacías con el cerdófilo, Juan? Puede regalar un tono de llamada con el huevo Si, 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 si No, si, si Huevo Ring, ring Huevo Ring, ring Huevo Ahí lo tienes Nice Déjamela que la coja Toma, cógela Déjamela que la Pero cógela bien, pobrecita Es que no puedo cogerla No, no, socorro, socorro Me atraganto, gente Yo también, pero en la vida real ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Me ando qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Me atraganto Ah ¿Por qué ha aparecido en tu cama? O sea, what? Estos dos Si se gustan, chapen Si se gustan, chapen Evitémonos de cosas Y si se gustan Chapen Y ya está ¿Qué es esto? Uf Lo de anoche, ¿no? Veímos un poco Y bueno Sí, sí Qué tensión Vamos a andar Sí, sí Mi autoestima baja mucho, ¿sabes? Aquí hay que saltar, ¿eh? Menor que tres Un abrazo Coge carrerilla No Abre, abre, abre Que se caiga Este clipazo este Cuando se cae el cube, ¿no? Abre Yo creo que se pega, ¿eh? Mira, mira Y se ha caído otra vez el otro, tío Cuatro, ¿no? Ahí y ahí Vale Oye, legritos Los dioses me echan Estoy condenado a una... El grito Aquí no viene nadie más Aquí ya no viene nadie más Lo siento mucho Somos demasiados Bien Vamos a terminar esto, por favor Ya está, ¿vale? Vamos a terminar Todos estábamos hartos Es que todos estábamos hartos Y llega Karchez Y vamos a ver Vamos a ver Yo soy el abogado Y vengo a ver a mi cliente Que... Y de repente Al parecer venía más gente Y todos estamos como Dios mío Acabemos este sufrimiento Estoy harto Por Dios Acabemos esta puta mierda Que ya se alargó Una hora Zorman Te pedimos 25 diamantes O no sabes aquí Tal cual Ni 24 horas Ni pollas O los traiguetos Tu risa es muy contagiosa Juanito Pero que yo Pero que yo es lo que pido Niño TikToker Yo es lo que pido Niño TikToker Escúchame Mira, vete a hacer un trend Hostia, ese está guapo Quiero hacerlo yo también Pero, pero, pero A ver, no De verdad Vamos a ponernos en serio 25 diamantes O no se puede ver aquí Ni dos Que te lo traiga alguien del pueblo Zorman De verdad Tenéis que tener A estas alturas Mucho más Mucho más Como estos Ibai A ver, que está pasando en esta sala Por el amor de Dios Que no voy a dar Que no voy a dar Los diamantes De aquí Escúchame Yo literalmente ya estaba Ya estaba como Juan Cubito Yo ya era Yo era más Juan Cubito Que nada Así mirando para abajo Llorando con unas donas En la mano De aquí no saldré Pero vosotros no tenéis Diamante Escúchame Como esta es la parte De sabroso Textex, gracias Ojo Esto es el laberinto de Jägger Hijo de puta Esto va a ser horrible Abajo también es una dirección No coges ningún camino Hacia abajo Me encanta tirar cosas al agua Contaminando Ese es su ídolo Me encanta contaminar Amigos Tiene una camiseta De la madre ¿Cómo se llama? La Teresa de Calcuta ¿No? Hola mi amor Quiero ver el último A ver No lo voy a alcanzar a ver todo Pero vamos a ver unos minutos Esa intro 4K Esa intro 8K Mike, gracias No Estúpido Idiota Inútiles Inútiles Hola 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 ¿Puedes escucharme? Hola Mi mujer ¿Puedes escucharme? Bésala Está enamorado mito Este enamorado Hei hei Esto es tu ornte Este tu ornte tu o outro Ok, come with me. Come with me. Come on, come on. Porque le hace como si fuera caballo. Come on. ¿Por qué le estoy haciendo otro mensaje a mí, hijo mío? Al final, tío, es que me estoy buscando que me cancelen. Sí. Vamos a buscar hierbas. Ahora es buscar hierbas tal cual. ¿No? Tal cual es buscar hierbas, ¿no? Tal cual. Vamos a ser no millonario. No, no entendí el chiste ahí. Vale. Mi obra maestra, amigos. Esta es. Espera, me voy a hacer una foto. Voy a hacer una foto porque en este momento... A ver, vamos a bajar un poquito. Mira, mira, mira. Mi obra maestra. Así, con el sol de fondo. ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Lo sé. Lo sé. Unos momentos después. ¡Mira para arriba! ¡Dale, mira! ¡Ese fue el primer día! ¡Ah, no, fue el segundo! No me jodas, tío. ¡Hay algo peor aún! ¿Qué? ¡Que no fue Sormann! ¡Fue el hijo de su puta madre de pato! ¡Déjame que la remata, zombie! Amigo, venga, va, venga. No pasa nada para ver. Conor, no estés triste. Vale, sí, es cierto. Tu pareja no quiere hacerte una paja con los pies. Puede respetar su decisión. No quiere hacerte una paja con los pies. Importante es respetar cuando tu pareja no quiera hacerte una paja con los pies. Ya vale. Muy bien ahí ¿Quién es el de la foto, Ibai? ¿El de la foto? Sí, sí, estás tú y alguien más ¿Quién es el otro? ¿Tienes un hijo? Messi Ahora lo veo, ahora lo veo Venga, dale, dale A la prueba de pollo Tres, dos, uno ¡No! 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 ¡No aguantó! ¡No! Sí ¿Qué dice? Bienvenidos a mi laboratorio De experimentación De anos A mí me hizo enojar el hecho de que nunca experimenté Ah, este es el clip del miedo Puta pendeja Madre pendejo No, no, pero que escúchame que se te va a quemar la casa No me importa Controla tu poder, están cayendo rayos No me importa, directamente es que ya no me importa ¿Y sabes qué voy a hacer? Me voy a ir a la casa de un pato Y que caigan 500 rayos Y espero que sea de... De madera De roble Dios es de todo Es hora de volar un poco el día de hoy Bien Déjenme alcanzar la... ¡Hostia! Se vio muy bien en la perspectiva de Grebbs Cuidado Oye, tiene como 40 camisas así, eh El cuello Oye, ese señor siempre quiere comerme Que se calme Ya, chat Ya no puedo más ¡Ya no puedo más! ¡Ya no! ¡Estoy harto! ¡Harto! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal!